Para el recobro de los analitos necesitamos cumplir ciertas condiciones, la primera condición es que la inyección en la cual vamos a hacer el recobro debe estar etiquetado como QC, aquí tenemos dos QC y el QC debe estar asociado con el nivel del cual se preparó ese QC, en este caso con el nivel 6. Posteriormente debemos agregar una columna nueva, le damos agregar remover y vamos en la sección de muestra, vamos a agregar la columna que se denomina como info, una vez que ya está como info le damos ok y en esta debemos de anotar que criterio es el que va a tomar, hay dos posibles criterios, puede ser LCSA para el criterio A y LCSB para el criterio B. Una vez que ya alimentamos esta información nos vamos al método, le damos editar, una vez que ya estamos en la pantalla de edición del método vamos a buscar el outlier o control de calidad asociado con los recobros y precisamente lo vamos a encontrar en esta sección que es QC y vamos a buscar QC LCS recovery, le damos clic y como había comentado previamente tenemos los recobros para A y para B, vamos a escribir para A que fue el que alimentamos con un 80, 120, ustedes pueden poner otros criterios aquí si gustan, vamos a darle fill down, fill down, listo y esto nos salimos y aplicamos estos parámetros. Una vez que ya aplicamos los parámetros que establece la norma, el sistema va a procesar y va a comparar la concentración obtenida con la concentración del nivel que fue asociado en este caso, el nivel 6 y si el recobro está fuera del 80, 120, me va a generar un banderín para que yo lo pueda ver esta información, tengo que habilitar los outliers o los banderines, vamos a buscar el QC LCS, aquí está, lo habilitamos, le pedimos que nos muestre las columnas, por alguna razón no se guarda aquí el info, listo, y aquí tenemos que compuestos no cumplen ese recobro entre el 80 y 120, ya sea que los pueda ver aquí todos o me mueva con la barra y donde encuentro el color azul me va a indicar que está por debajo de la especificación, en este caso es un 49 que está debajo del 80 y se encuentra uno en color rojo, como este, también está en azul, como este que me dio 128 cuando el límite es 120. Música Música Música